mágicamente el pentágono encontró un poco más de recursos por ahí para ayudar a ucrania en medio de toda esta deslucida fracasada contra ofensiva del mandatario volodymyr selensky tiene la intención eeuu de enviar más recursos la creciente dependencia de kiev de las armas suministradas por occidente ha aumentado las tensiones entre todos los funcionarios de este país porque la política de cheques en blanco de la administración de biden para kiev ahora está siendo muy cuestionada por quienes calculan el costo de un derroche multimillonario aunado a ello las especulaciones que surgen de el posible fraude en las compras de armamento porque no sólo eeuu le está entregando armas a kiev de forma tranquila así de te doy estas armas también le han entregado recursos económicos a selensky dinero para que compre más armas para que compre ayuda humanitaria según este dinero que le dieron a selensky lo perdió compró armas algunas empresas incluso estadounidenses y le dieron armas defectuosas rotas que de la noche a la mañana ya no funcionaban tanques también los que llegaron porque también contrató intermediarios que supuestamente iban a adquirir armamento a otros países y nunca llegaron ni las armas ni volvieron a ver el dinero se lo embolsaron y nadie sabe si estos mismos recursos los tienen no sólo estas empresas sino también el propio selensky quien no nos garantiza que él mismo se embolsó este dinero porque ya estuvo involucrado en un asunto muy parecido en los pandora papers y todos lo saben en eeuu en la unión europea saben la participación de selensky en los pandora papers pero no les importa porque ellos quieren seguir recibiendo dinero porque finalmente no sólo se queda en intermediarios estos recursos económicos sino también van a parar eeuu a la unión europea ahora resulta que el departamento de defensa de eeuu dijo que se encontraron mágicamente otros 6 mil 200 millones en asignaciones presupuestarias no gastadas para armas que se iban a avivar que se iban a utilizar para avivar el conflicto en ucrania armas que obviamente no llegaron porque no las pagaron y aunado a que el propio pentágono reconoció que la mayor parte o una gran parte de las armas que enviaron a este conflicto en ucrania ni siquiera llegaron a polonia que era el punto antes de ir a ucrania se perdieron y estas armas actualmente están en el mercado negro o estaban porque ya se han visto incluso algunas imágenes de presuntos narcotraficantes que tienen este tipo de armas armas de origen estadounidense así que finalmente ellos mismos están perdiendo todas estas armas aunado al hecho de que el pentágono anunció que había revisado esta alza de las cifras de lo que supuestamente se habían gastado con ucrania y resultó que en el reporte anterior habían perdido alrededor de 3 mil millones por los errores de valoración de algunas armas quizás se las dieron más baratas porque no servían esto les permitió convenientemente enviar más armas de sus existencias para apuntalar el régimen de kiev que al día de hoy no ha servido para absolutamente nada el propio solensky reconoció que la contra ofensiva no está funcionando el departamento de defensa argumentó que debería haber anotado el valor del equipo de la misma manera que lo hacen las empresas con los activos fijos como los automóviles en lugar de utilizar el precio que los contribuyentes tendrían que pagar para reemplazar artículos como tanques artillerías a los precios actuales supuestamente un descuento pero finalmente esto les da el beneficio a la oportunidad de enviar más armamento porque se supone se supone que ya no tienen recursos se supone que están ahorrando lo más posible para enfrentar la crisis económica que viven los estadounidenses que debería ser el punto principal de biden pero ya sabemos que no está más preocupado por los problemas de su hijo pero estas nuevas cifras se desglosan en 2.600 millones para el año fiscal 2022 que finalizó el 30 de septiembre del año pasado 3.600 millones para los nueve meses posteriores en un número significativo de casos los servicios utilizados de los costos de reemplazo en lugar del valor contable neto fue lo que se puede decir causó el problema porque sobreestimaron así el valor del equipo retirado de las existencias de eeuu que le entregaron a ucrania de los que alcanzaron a llegar a ucrania la portavoz del departamento de defensa sabrina zinc dijo que la diferencia con esta valoración errónea era que simplemente volvería a la olla de dinero que han estado asignando para armar ucrania se refirió a las nuevas cifras como el cálculo final eso quiere decir que tendrán un poquito más de recursos para darle a ucrania de hecho acaba de anunciar joe biden bueno su gobierno que van a entregar un nuevo paquete de asistencia de 1.500 millones de dólares coincidencias ya sabemos que aquí no existen están tratando de conseguir dinero de donde no hay con la única posibilidad de agarrar lo más posible porque ya no es por defender a ucrania ya no es por ayudar a selensky esta guerra está perdida desde hace mucho tiempo y lo único que están haciendo es mover dinero mover dinero de un lado a otro además del simple hecho de que incluso selensky reconoció que no sirve de nada su contra ofensiva a pesar de las presiones que tiene por parte de sus patrocinadores él sabe que esta contra ofensiva no sirve la lista de equipos militares estadounidenses enviados o prometidos a ucrania hasta el momento incluyen presuntamente 31 tanques m1 abrams 124 vehículos de combate de infantería con torreta los famosos bretley que fueron uno de los primeros destruidos al igual que los abrams por el ejército ruso los bretley m2 300 vehículos blindados de transporte de personal m113 y 100 strikers aproximadamente 300 vehículos blindados ligeros 142 obuses m77 de los cuales están destruyendo en este momento de acuerdo con las últimas cifras además de 18 m119 paladín los cañones autopropulsados igual 13 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple aimers que también han sido destruidos 170 misiles tierra-aire estinger lanzados desde el hombro más de 14 mil misiles antitanque y alrededor de 3 millones de proyectiles de artillería gran parte de esas armas y municiones ya se gastaron o destruyeron en una serie de costosas muy costosas operaciones ucranianas y sobre todo en esta última contraofensiva también se han perdido grandes cantidades de armas suministradas por occidente y algunas se han quedado perdidas en el mercado negro algunas estaban obsoletas el pentágono admitió que en agosto del 2022 que los funcionarios ucranianos no estaban haciendo un seguimiento efectivo de la gran cantidad de ayuda militar que recibían de los estados miembros de la otan en ese entonces sólo mantenían registros en papel de las entregas al día de hoy no pueden garantizar que todas estas entregas todos estos armas que acabo de mencionar realmente estuvieran en territorio ucraniano porque todo lo tenían en papel y un papel se puede perder se puede manchar se puede romper y no hay control en ese mismo mes fue cuando se publicó un documental que informaba que hasta un tercio de las armas suministradas por occidente nunca llegaron al frente de igual forma se reveló lo de un importante periódico estadounidense donde se informaba que no se podían contabilizar los cientos de millones gastados por ucrania en armas importadas aunado a que ucrania ha estado revelando que las armas que realmente les llegaron estaban defectuosas por sus proveedores de occidente biden enfrenta una creciente oposición en el congreso a más envíos de armas y es muy probable que ya no lleguen porque nunca nunca llegan y porque no hay un verdadero control transparencia y lo más más probable es que los recursos económicos jamás aparezcan si así quieren enviarle los activos de rusia a ucrania para reconstruir la es otra mentira también quieren robarle a rusia porque ya se gastaron su dinero si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima